Bueno Dice que calcula el número de baldosas cuadradas que hay en un salón rectangular de 6 metros de largo y 4,5 metros de ancho Así que cada baldosa mide 30 centímetros de lado Entonces aquí lo suyo es calcular el área, pero en vez de en metro, porque esto te lo dan en metro 6 metros Y 4,5 metros, calcularlo en centímetros 600 centímetros, 450 centímetros ¿Por qué? Porque el área de la baldosa está en centímetros ¿Vale? Dice que la baldosa tiene 30 centímetros de lado Pues entonces el área de la baldosa, ¿cuál sería? 30 al cuadrado, ¿no? Porque es un cuadrado, 900 centímetros cuadrados Y luego, el área de la habitación entera es base por altura Porque es un rectángulo, sería 600 por 450 ¿Vale? 600 por 450, ¿cuánto es? 270.000 Centímetros cuadrados porque lo paso a centímetros Más fácil Entonces, ¿cuántas de estas caben aquí? Se divide 270.000 entre 900 300 300 300 baldos ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la余zía que le haga? 我的 ¿Cuál es? ¿Cuál es la esta? ¿Cuál es laies?